Hoy toca derbi madrileño. Se enfrentarán los titanes de Madrid. Saludos a todos desde el barrio de Chamartín. Estamos aquí en el Santiago Bernabéu con todo listo y preparado para disfrutar del partido de hoy. Soy Miguel Ángel Román y me voy a encargar de la narración y a mi lado una leyenda, DJ Man. En el menú de hoy tenemos partido de la liga EA Sports. Turno para el Real Madrid que intentará superar al Atlético. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. Veamos el esquema del Real Madrid para el día de hoy. Kepa ocupará la portería con Alba como líder de la defensa con el imbatible Rüdiger como central. Luka Modric organizará el ataque junto a Federico Valverde. Ojito a la velocidad arriba de Vinicius Jr. que saldrá de inicio con la perla de Brasil Rodrigo. Vamos a ver qué se inventan. Balón al primer palo. Se ha paseado por el área sin que nadie pudiera conectar el remate. El Atlético de Madrid sale a jugar con este equipo. En la portería estará Jan Oblak. Marcos Llorete contribuirá con su poderío físico junto a Coque Resurrección. Arriba Griezmann saldrá de inicio escoltado por Morata. La despeja evitando el peligro. Endy no quiere riesgos y despeja. Fernan Mendy. La toca Kroos. Acaba con esa buena jugada. Toque. Griezmann la dirige. Toca el cuero en esa acción defensiva. Carvajal. Pelota para Jude Bellingham. Recibe otra vez Carvajal. La 10 de Rodrigo. Falta peligrosísima rozando el área. Huele a tarjeta. Esa es una cartulina amarilla muy evidente. Se ha visto que ha reaccionado rápido. Ahí está Peliga. Córner para el Real Madrid Balón a Córner de nuevo, repetimos Un centro que busque el rectángulo de castigo Tapa el tiro y respira Ha sido falta y es una zona comprometida Vamos a ver Corta la trayectoria pero hay peligro Ahí la toca Valverde Gol, 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 gol Gol que rompe la igualada en el derbi Y mira la afición Está celebrando el gol como nunca Y ahí tenemos de nuevo repetido el tanto De verdad, si eres portero o tienes unos reflejos de felino No, esto es imposible que lo pares Vaya misil ha mandado al fondo de las mallas Se ha inaugurado el marcador Mario Hermoso Samuel Lina Axel Bitzel Este es Molina La posición cambia de bando Pelota para Marcos Llorente La corta a lava Avanza hacia posiciones más centrales Está sola, ocasión clara El balón lo acaba despejando Alaba Balón para Benicius Pierden la posición Desvío que termina con el balón fuera Pelota para Marcos Llorente Obstruye el tiro Pero esto no acaba El balón sale tras esa entrada Palverde Es Benicius Jr. Tiki-taka, tiki-taka Segura los pases están mareando al rival Gran robo de balón para frustrar el ataque rival Victoria ajustada del Real Madrid Al término casi ya de esta primera parte ¿Qué crees que nos deparará el segundo tiempo, Mario? Pues la verdad es que espero otro partido totalmente distinto en el segundo tiempo El 1-0 que refleja el 1-0 que refleja el marcador es un resultado corto Y aunque las sensaciones del equipo han sido buenas Todavía no han cerrado el encuentro Modric Interviene Mendy Sigue ganando Metro, a ver qué hace ahora Inicios La tiene Rodrigo Rodrigo Coech ¡Qué parazón acaba de hacer! Tal cual, ha reaccionado tan rápido que no sé si han sido reflejos O es que tiene el don de la adivinación Busca el corazón del área Y la jugada no va a ir más allá Excelente entrada, sacarán de lateral Y corre con la pelota controlada La para, pero no acaba el peligro Aleja ese balón del área Esférico para Fernández Balón para Vinicius ¡Atención, que va el primer palo! Nada, al final se hace con ella el portero sin problemas No hay tiempo para más Se acaba la primera mitad Y nos vamos al descanso Sin duda uno de los jugadores que están destacando Es Fede Valverde ¿Cómo está haciendo el Uruguay? De momento está dando un recital Y con Diana incluida A ver si consigue agrandar aún más la ventaja en el marcador Empieza la segunda parte A ver cómo sale el Atlético de Madrid Después de haberse marchado con un gol menos en el electrónico Pelota para el contrario Rüdiger Carvajal Valverde Se la devuelven a Valverde Carvajal La tiene Rodrigo Ahí está Vinicius Xavis despeja y corta la jugada El contraataque promete Sigue adelante Es una muy buena ocasión Sigue el peligro La ocasión prometía mucho Pero la realidad es que sacarán de portería Ha llegado el momento de los cambios en ambos equipos Modric Es Vinicius Jr. Esférico para Fernández Buena intervención de su guardameta Despeja eso de ahí El escérico sigue en juego tras la parada Malo para Carvajal Volve a jugar Carvajal Ha cortado el pase en el momento perfecto Suena el rumrum en el estadio con este contragolpe Si no finalizas el contragolpe te la juegas a que te piden descolocado Alam Ahí está Peligam El esférico vuelve a Vinicius Han perdido la posesión Toque Recibe Marcos Llorente La mete con toda la intención Pelota para Griezmann Marcos Llorente Gol 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 Marca el empate el Atlético de Madrid Lo que está por ver ahora Es si hará algún cambio táctico para ir a por más Vemos otra vez la jugada del gol El pase al hueco ha sido para que le inviten a una cena Qué calidad Y qué podemos decir del tanto Menudo zambombazo le acabó metiendo al balón Le pegó con toda la fuerza que tenía dentro La guinda perfecta para esa pedazo de jugada Vinicius Júnior Turno de Griezmann Vamos a ver qué pueden generar La mete atrás desde la línea de fondo Ha desperdiciado la oportunidad Otra vez será Carvajal La tiene Kroos Belica Pase al hueco por alto La toca Valverde Evita la ocasión Mandando el balón a córner Menudo apoyo están dando los aficionados Se ve que quieren romper la igualada Ha lanzado el centro hacia el área Sacan el balón de la zona de peligro Sigue con el esférico buscando la manera de romper la línea defensiva El Madrid intentará marcar de córner para desempatar Atención a la jugada Sirve el córner y lo dirige al área pequeña La defensa consigue alejar el peligro El Madrid sigue aplica la ley de la ventaja Buena ocasión para adelantarse Nahuel Molina La tiene Saúl Antoine Griezmann Avanza Tiene peligro Ese balón entrado Gol Disfrutad de nuevo de ese gol repetido Que sangre fría para levantar la cabeza en ese mano a mano Y definir como Los Ángeles Perfecto Un gol que podría resultar decisivo para el resultado del encuentro Queda muy poco tiempo Carvajal Balón para Modric Están buscando el camino al área El ataque muere con esa entrada Saúl La toca Jiménez Saúl Turno de Griezmann Balón para Llorente Se tira bien al suelo Y saque de Mazda Cambio de filas en el equipo El balón lo acaba despejando Alaba Ojo que tienen espacio por delante Hay que correr más para intentar frenar esa contra Recibe Vinicius Juega al verde Gol Se saca un empate de la manga El Real Madrid Y todo apunta que va a acabar así el derbi La realización nos vuelve a poner la repetición del gol Bueno, bueno, bueno Vaya latigazo que se ha sacado desde ahí para sorprender al portero Tremendo cañón tiene en el pie Bueno, el míster se vuelve loco con ese gol que les mete de nuevo en la lucha Otra vez empate Dos a dos Quedan cinco minutos y veremos si queda alguna sorpresa todavía Marcos Llorente Los colchoneros pierden el balón El Real Madrid no se ha cortado en seco un ataque prometedor del equipo rival Creo que tendrá que enseñarle la cartulina amarilla Le ha castigado con cartulina amarilla Sí, se ha pasado de revoluciones Me parece justo Está claro que al míster no le ha hecho ninguna gracia esa amarilla Se marcha muy lejos ese centro A correr, hay opción de contragolpe Marcos Llorente Tony Kroos se apodera del esférico Profundizan en campo rival Le están buscando la victoria Y detiene, se pase al hueco No hay tiempo para más Y estos noventa minutos terminan con un empate No hay tiempo para más